¿Qué sucedió específicamente con el agua en su vivienda? Específicamente la empresa esta sabe que cortó el agua, o sea, desvió todo el caudal del río y simplemente la naturaleza está quedando devastada en cierto sentido porque avasallaron con las máquinas. En sí somos afectados directamente en general, nos han cortado todo directamente. Afecta directamente a los animales, afecta directamente a las aves, a la naturaleza y a las flores y fauna. Directamente es así. ¿En este momento qué cantidad de agua coce por el arroyo? Digamos, es por una sequía que calculamos que en cinco días se seca todo y los animales quedan sin agua y prácticamente sin agua es la vida misma, la vida en sí, dependemos todos del agua y sin agua no somos nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!